Saludos a todos los hermanos queridos, nosotros continuamos nuestro aprendizaje acerca de la guerra de Gog y Magog. Y hoy yo quiero tomarlos a ustedes a Zacarías 12, versículos 1 al 8, la profecía que a mi entendimiento también habla sobre la guerra de Gog y Magog. Yo quiero recordar a nosotros que la guerra de Gog y Magog, los países que nos atacan serán del norte, Rusia, del oriente, Irán, del sur, Sudán, del oriente, Libia. Por otro lado, Turquía, que todavía no la he señalado, también se añade a esta jugada. Es interesante de que Turquía está mandando ahora tropas a Libia para ayudarles a la guerra y al gobierno local allá. Así que aquí tenemos estos países que nos están alrededor de nosotros. Esto es interesante cuando entramos a Zacarías 12. Voy a leer los versículos del 1 al 8. Profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Pongan atención a esta palabra, alrededor, todos los pueblos alrededor, norte, sur, oriente, occidente, contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. En el tiempo en que los asentamientos de Judá estarán bajo asedio durante el tiempo en que también Jerusalén será atacada. Y en aquel día yo pondré en Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ahora son todos los pueblos. Antes los pueblos de alrededor, ahora son todos los pueblos. Esta es otra guerra. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí tenemos dos guerras. Una con todos los pueblos de alrededor y dos. Y la segunda contra todas las naciones de la tierra sobre esta segunda guerra no hablaré hoy. Está detallada en el capítulo 14 de versículos 1 y 2. Y esta es la última guerra del anticristo. Pero no hablaré sobre esto sino de la guerra de Gok y Magog. Desde el versículo 4 nosotros vemos cómo sigue esto. Antes de abandonar los tres primeros versículos, vemos que Jerusalén es una piedra pesada. Vemos que los iraníes se han jurado liberar a Jerusalén. ¿Será que esto será lo que hará desencadenar la guerra de que los iraníes van a intentar meter a Rusia en esto? No sabemos. Los días dirán. Lo que sí es seguro sabemos, pero lo que no sabemos el tiempo dirá y descubrirá cómo estas cosas se cumplirán. Voy a seguir desde el versículo 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día, pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Voy a detenerme aquí. Vemos que la situación es crítica porque los capitanes de Judá, en el tiempo de la Biblia, los capitanes eran las cabezas de las tribus. Los capitanes de Judá hoy se describen como generales del ejército actual y los generales hoy en día tienen mucha seguridad propia. Siempre van a decir que vamos a vencer por nuestras fuerzas. Me acuerdo de que en la última operación contra Gaza, un general que tenía equipa, que era religioso, mandó una carta a sus soldados con algo religioso, que estaba escrito algo religioso y recibió una reprimenda. Pero aquí la situación será tan crítica. El poder que estará contra nosotros seremos como 50 contra uno. Los enemigos serán como 50 y nosotros uno. Y por eso será claro también a los generales que necesitaremos de un milagro, de la intervención desde el cielo. Incluso los que no creen en Dios sabrán esto. Y Dios dice que nos dará una fuerza sobrenatural y bracero de fuego que será como bracero de fuego contra los enemigos y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y siniestra todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Jerusalén no será conquistada. Y librará Jehová las tiendas. Dice en el versículo 8 En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén al que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. El más débil será como David, que David era valiente. Si el débil será como el rey David, el fuerte será como el ángel de Jehová. De nuevo Dios nos dará la victoria. En este caso lucharemos nosotros, nos utilizará a nosotros. Quiero señalar de que en el capítulo 14, en la última guerra contra el anticristo, allí vemos de que Jerusalén cae, ahí vemos de que nuestras fuerzas se terminan, ahí sí somos conquistados, y Dios baja del cielo y extermina al anticristo y sus ejércitos. Sobre esto yo me voy a ampliar en otra oportunidad. Otro profeta se refiere sobre esta guerra de Gog y Magog, que es el profeta Joel. En el capítulo 2 de Joel dice algo interesante, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudricción, porque hizo grandes cosas. El del norte, yo les recuerdo Rusia, de los confines del norte, esta es la fuerza que dirige, dice que aquel del norte los echaré, los echaré de vosotros y en tierra seca y desierta, si dice aquí algo interesante, su faz será hacia el mar oriental, ¿cuál es el mar oriental? Es hacia el oriente. En la Biblia, el mar muerto se llama como mar oriental, pero yo aquí quiero dar una suposición, porque los mares orientales están más hacia el oriente que el mar muerto en el Golfo Pérsico, hacia el oriente. Si vamos de Israel hacia el oriente, caemos en el oriente Pérsico, que está muy rico en petróleo, y allí hay oro, petróleo, lo que haya allí. ¿Será que aquel gobernante que viene de los confines del norte, tal vez sea Putin? No sé. ¿Será que sus pensamientos de arrebatar despojos y tomar botín? ¿No será solo Israel la pequeña? ¿Será que tiene planes de llegar hacia el oriente, hacia el Golfo Pérsico, a toda la riqueza que hay allí? Y todos los golfos allí puede ser esa otra posibilidad, esa otra pista de esta profecía de Joel y su fin al mar occidental. Los puertos de Putin están allí, en las islas Crimea, en Ucrania, allí porque hubo una guerra allí y él conquistó ese terreno y este es un lugar estratégico para él. De allí, los barcos podrían salir hacia Haifa, puerto israelí. Por un lado, su lado final es en el mar occidental, pero su faz, el sitio hacia donde se dirige, es oriente y en el camino intentará también conquistar a Israel, pero no lo logrará, será exterminado en los montes de Israel, así como lo veremos después. Que Dios les bendiga y que les dé fuerzas para marchar y animarse con el conocimiento de que el Señor controla la situación. Amén.